... Brittany Drexel desapareció el 25 de abril de 2009. Cuando una persona desaparece sin dejar rastro, suele haber información crítica escondida en las palabras y acciones de los días antes de desaparecer. El lugar donde fue vista por última vez podría dar pistas sobre qué le pasó. Una adolescente de Rochester, en Nueva York, se marchó de viaje sin permiso durante las vacaciones de primavera. A Brittany le gustaba jugárnosla. Si mamá decía que no, papá decía que sí. No era un sitio en el que una chica guapa de 45 kilos debiera estar sola. Desapareció de repente cuando volvía a pie a su hotel. Sabía que algo iba mal. Sabía que había un problema porque llevaba media hora sin poder hablar con ella. ¿Podría ser que unos problemas en casa la empujaran a hacerlo? Era un aviso de que necesitaba ayuda. ¿Qué o quién pudo alejar a Brittany de su casa? ¿Dónde está mi niña? ¿Están torturando a mi niña? ¿Está herida? Desaparecidos. Conocí a Brittany cuando yo tenía 15 y ella tenía 14. Éramos amigas. Nos conocimos y siempre hemos estado muy unidas. Le gustaba mucho bromear y reírse. Siempre hacía sonreír a la gente. Le encantaba divertirse. Y estaba sonriendo todo el día. El 22 de abril de 2009, los alumnos del Instituto de Rochester en Nueva York estaban de vacaciones tras un largo invierno y Brittany estaba preparada para un poco de calor. En Rochester es un rito para los estudiantes de último curso pasar una parte de las vacaciones en Myrtle Beach, Carolina del Sur. Solo los alumnos, sin la supervisión de sus padres. Unos 30 o 40 chicos iban a ir a Myrtle Beach. Es una especie de tradición para ellos ir allí. Es como cualquier otra zona turística. Hay hoteles, tiendas. Esos chicos van allí a beber y a consumir drogas. Salen de fiesta, van a discotecas y también a la playa. Brittany, un estudiante de instituto, conocía a varios chicos mayores que le pidieron que les acompañase a Myrtle Beach. Me preguntó si podía ir a Myrtle Beach y yo le dije que no. También le dije que tenía que hablar con su padre. Sabía que no la dejaría ir, pero... aún así tenía que hablar con los dos. A Brittany le gustaba jugárnosla. Si mamá decía que no, papá decía que sí. Dawn y Chad Drexel habían decidido divorciarse hacía poco. La separación había afectado a Brittany y a sus hermanos. Dawn me llamó el jueves sobre las 8 de la tarde. Me dijo, tu hija ha sacado el tema de las vacaciones de primavera. Quiere irse. Según Chad, Brittany se acostaba tarde y no iba al instituto. Él opinaba que no era el momento para que ella se fuera de vacaciones sin supervisión de los padres. Le dije, ¿qué pasa? ¿Por qué le has dicho a tu madre que te quieres ir de vacaciones? ¿No irás a ningún sitio? Se quedó callada, no dijo nada. ¿Me entiendes, Brittany? Sí. 22 de abril de 2009, Rochester, Nueva York. 4 de la tarde. La tarde siguiente, un miércoles, la discusión continuó. Brittany estaba tan enfadada que salió de casa. Llamó a su novio, John Greco, y le pidió que la recogiera. John, con el que llevaba saliendo intermitentemente dos años, sabía las ganas que tenía Brittany de irse de vacaciones. Ese curso fue muy duro para ella. Tuvo que enfrentarse al divorcio de sus padres. Cualquier problema que hubiera entre nosotros hacía que aumentara la ansiedad que sentía. Tara, una amiga íntima de Brittany, había visto lo duro que le había resultado el curso. Solo quería estar con sus amigos y no quería quedarse en casa. Quería irse durante las vacaciones, quería salir de Rochester una semana y divertirse. Durante los meses antes de su desaparición, Brittany había tenido problemas. Padeció dos sobredosis con las pastillas contra el dolor de su madre, ambas después de rupturas con John. El padre de Brittany pensaba que ella también estaba nerviosa por lo del divorcio. En el fondo me sentía culpable porque en cuanto me fui de casa empezaron los problemas. Fui directo al hospital. No se había tomado tantas como todos pensaban. Era un aviso de que necesitaba ayuda. Me acuerdo de su mirada. Tenía la cara roja y estaba llorando. Le corrían las lágrimas por la cara y yo la miré y le dije Britt, ¿por qué has hecho eso? ¿Por qué? Nada en esta vida es tan malo como para esto. Brittany empezó a ver a un orientador y al final volvió con John. Ese tipo de comportamiento no era normal en ella. Había sido una niña desenfadada. Hablaba de hacerse enfermera y también le encantaba el fútbol. Era la más rápida en el campo sin importar en qué equipo jugara. Sus entrenadores decían que no habían visto a ninguna niña tan rápida. Quien conocía el talento de Brittany era su entrenador, Dave Beltre. Tenía mucho talento. En un año marcó 26 goles. Era rápida y tenía resistencia. Era hábil. Lo cierto es que era muy buena jugadora. Su entrenador la consideraba una auténtica líder. Muchas chicas más jóvenes la admiraban y demostraban lo que valía en el campo. Ella era alegre y despreocupada. Su compañera Katia Rossien valoraba su don tanto en el campo como fuera de él. Siempre estaba ahí para ti. Sentía pasión por el fútbol y por sus amigos. Tenía ese fuego en su mirada. Era impresionante verlo. Brittany era enérgica y alegre. Era ese tipo de persona que entraba en una habitación y aunque fuera el día más deprimente de la semana, la iluminaba. 22 de abril de 2009, Rochester, Nueva York. 4 de la tarde. Pero el espíritu alegre de Brittany se apagó el miércoles 22 de abril cuando su madre se negó a que fuera a Myrtle Beach de vacaciones. Brittany se desahogó con su novio John tras salir cabreada de casa. Cuando Brittany le dijo a su madre que quería ir a Carolina del Sur, su madre, como es lógico, le dijo, ni hablar. No vas a Carolina del Sur, tienes 17 años. Brittany le respondió y tuvo una discusión con ella. Brittany me llamó y yo fui a recogerla. La llevé a casa de una amiga suya. Un poco más tarde, Brittany volvió a pedir permiso para ir a Myrtle Beach. Me llamó y me pidió perdón por cómo se había comportado. Me preguntó si podía ir a Myrtle Beach. Le dije que no y me preguntó por qué. Yo le dije, para empezar, no conozco a la gente con la que vas y no van padres. Entonces le dije que podía pasar algo y que no quería que le pasara nada. Entonces le propuso otra idea para las vacaciones. Le preguntó si podía pasar lo que quedaba de vacaciones en casa de una amiga que vivía cerca. Su madre aceptó. Brittany le prometió que la llamaría con el móvil en los próximos días. En realidad, Brittany había hecho otro plan que le contó a su novio, John. Me dijo que unos amigos suyos querían que fuera con ellos a Myrtle Beach. Yo le dije que me parecía buena idea. Así saldría de Rochester. Le sentaría bien ir tres días a Carolina del Sur. Pensé, ¿qué puede pasar en tres días? A continuación, las palabras del novio de Brittany lo perseguirán. Sabía que algo iba mal. Sabía que había un problema porque llevaba media hora sin poder hablar con ella. Unos días antes de que Brittany Drexel desapareciera, había discutido con su madre, Dawn, que se había negado a dejarla ir de vacaciones a Myrtle Beach, en Carolina del Sur. Frustrada, Brittany le había pedido permiso para quedarse en casa de una amiga que vivía cerca en Rochester, Nueva York. Su madre aceptó. Está bien. Pero Brittany no tenía intención de quedarse al norte de Nueva York. Había decidido ir a Myrtle Beach, Carolina del Sur. Un viaje de 14 horas a través de seis estados. Visitó a su novio en el trabajo antes de irse. Es un recuerdo muy duro para mí porque en el fondo tenía ese presentimiento como cualquier persona que se despide de alguien por un tiempo. pensé, ¿y si es la última vez que la veo? ¿Y si le ocurre algo? Aparté esos pensamientos y me dije que solo eran tres días. 22 de abril de 2009, Rochester, Nueva York. Seis y media de la tarde. Brittany salió de Rochester con sus amigos el miércoles por la noche para llegar a la playa a la mañana siguiente. Creía que la gente con la que se iba era de confianza. No los conocía en persona. Ella me había pedido que fuera con ella pero no podía. Tenía que trabajar. Durante los siguientes días Brittany y John estuvieron en contacto por el móvil. A veces se enviaban varios mensajes por hora. Ella le dijo que estaba en un hotel en la playa que se llamaba Bar Harbor Hotel. El primer mensaje que me envió desde allí decía el tiempo es increíble. Hay palmeras. Estar aquí junto al océano es increíble. Pero no era solo la arena y el agua lo que atraía a Brittany y a sus amigos. La zona es un paraíso para los estudiantes que disfrutan de su independencia en los bares y discotecas por primera vez. Aunque la edad mínima para beber es de 21 años muchas discotecas le permiten la entrada a menores. Los bares y discotecas de Myrtle Beach hacen lo que sea por dinero. atraen a un montón de adolescentes y pasan del hecho de que solo tengan 16 o 17 años. Solo quieren dinero. Brittany se aprovechó de su libertad durante las vacaciones. Su madre creía que estaba viendo películas en casa de su amiga de Rochester mientras John sabía que se lo estaba pasando en grande a cientos de kilómetros. Se lo estaba pasando muy bien. Solo estaba disfrutando de sus vacaciones. Estaba con un grupo de amigos pasándoselo bien. Pero el segundo día todo cambió. Brittany empezó a sentirse separada de sus amigos. Brittany me contó que estaban consumiendo muchas drogas. A ella no le iban nada las drogas. Y intentó hacer todo lo posible para apartarse de eso. Empezó a hacer cosas sola. Iba sola al restaurante y paseaba sola por la playa también. Evidentemente cuando eres una chica guapa de unos 45 kilos Carolina del Sur no es el mejor sitio para estar sola. A media tarde del viernes Brittany se encontró con un amigo de Rochester. Peter Brosowich de 20 años trabajaba en varias discotecas de allí. Estaba con unos amigos en el Blue Water Resort en Myrtle Beach a un kilómetro del hotel de Brittany. A Peter Brosowich yo no lo conocía personalmente pero Brittany sí. Siempre estaba en las fiestas de las discotecas. Coincidimos en alguna de ellas porque teníamos amigos en común. Di por sentado que al ser un buen amigo de Brittany él cuidaría de ella. 25 de abril de 2009 en Rochester Nueva York 2 de la tarde Ese sábado la madre y la hermana de Brittany que pensaban que estaba en casa de una amiga en Rochester la llamaron para decirle que le habían comprado unas botas de fútbol nuevas. Le preguntaron qué iba a hacer ya que el tiempo había mejorado. 26 grados era un tiempo inusualmente cálido para el mes de abril. Le pregunté dónde estaba y me dijo que en la playa. Hacía buen tiempo aquí en Rochester yo pensé que estaría en Charlotte Beach. Charlotte Beach en Rochester estaba a 20 minutos de la casa de Brittany. Down seguía pensando que Brittany estaba cerca y bajo la supervisión de los padres de su amiga. Había hablado con ella y le pedí que me pasara a uno de los padres. Me pasó a alguien no sé quién era. Me dijo que no había problema en que Brittany se quedara con ellos. Le pregunté a mi hija qué harían después. Me dijo que volverían a casa de la amiga para ver unas películas y que no harían mucho más. Brittany le contó a su madre que volvería al día siguiente y le agradeció dejar que se quedara con sus amigas los últimos días. Me dijo nos vemos mañana te quiero. Yo le dije yo también te quiero y colgamos. esa conversación aparentemente normal pronto sería trágicamente importante. Sería la última vez que da una blase con su hija antes de que ésta desapareciera. Mientras tanto Brittany decidió quedar con su amigo Peter. Antes de salir le cogió prestado un pantalón corto a una de sus amigas. Sobre las ocho Brittany le mandó un mensaje a John diciendo que había quedado con Peter en el Blue Water Resort. Le repitió que lo estaba pasando fatal y que se alegraba de volver a casa al día siguiente. Odiaba estar allí y no le gustaba la gente con la que había ido. Poco después de llegar al Blue Water Resort Brittany recibió un mensaje de su amiga pidiéndole los pantalones porque los quería usar esa noche. Molesta Brittany le dijo a Peter que volvería a pie a su hotel que estaba a un kilómetro y medio. Le envió un mensaje a John al salir. Me puso que deseaba volver a casa que tenía ganas de verme y que estaba muy enfadada con todos ellos. Yo le dije que se lo pasara bien que se relajara que era su última noche y debía disfrutarla que tenía que aprovechar antes de volver a casa y al instituto. Brittany y John se enviaron mensajes cuando ella estaba saliendo del Blue Water Resort. Entonces pasó algo extraño. Ella dejó de responderle. 25 de abril de 2009 Rochester, Nueva York 9 de la noche. Noté algo extraño a los 10 o 20 minutos a la media hora empecé a preocuparme de verdad. Brittany y yo hablábamos por teléfono cada 10 minutos. Sabía que algo iba mal, sabía que había un problema porque llevaba media hora sin hablar con ella. Una hora más tarde John estaba preocupado. Amenazó con contarle la verdad a su madre sobre dónde estaba en realidad si no le contestaba. Llamé a Brittany y no me contestó. Le envié un mensaje y le dije que si no se ponía en contacto conmigo llamaría a su madre y le contaría toda la verdad que estaba en Carolina del Sur y todo eso. Pasaron unos minutos y no contestó al mensaje ni me llamó. Mientras tanto Dawn Drexel la madre de Brittany acababa de volver a casa después de cenar con unos amigos cuando recibió la llamada de John. Su madre dijo que la mataría. Me dijo que era imposible que la engañara así y que se hubiera ido sin decirle nada. Al principio estaba muy enfadada como cualquier madre que se enterara de que su hija estaba tan lejos. no fui consciente hasta que me empezó a calar al pensar en ello. Me dio un vuelco el corazón. Vamos, ¿qué quería decir con que no encontraba a mi hija? Entonces me puse histérica. Justo después de que Dawn le colgara el teléfono intentó ponerse en contacto con Brittany. Al principio cuando le mandamos mensajes y la llamamos esa noche sonaba y sonaba. Después saltaba directamente el contestador. Cuando salí de trabajar a las 11 de la noche subí al coche y me fui directo a casa de Brittany. Y cuando entré en la casa todos estaban sentados junto a la mesa. Yo me senté y les expliqué lo que había pasado. Dawn llamó a la policía de Rochester pero no podían hacer demasiado desde allí. John llamó a un amigo de Brittany en Carolina del Norte que se dirigió a Myrtle Beach para denunciar la desaparición a la policía. Mientras tanto amigos y familiares intentaron localizarla con el móvil pero todas las llamadas pasaban directamente al buzón de voz. Al día siguiente la madre, su novio, los abuelos y dos amigos se dirigieron a Myrtle Beach para buscarla mientras su padre Chad se quedó con sus hermanos. Yo estaba conduciendo hacia Myrtle Beach y no podía dejar de pensar cómo ha podido pasarle a mi hija. ¿Dónde está? ¿Conseguiré encontrarla? A continuación los agentes consiguen una pista en la grabación de una cámara de seguridad que podría ayudarles a encontrarla. Brittany Drexel de 17 años se fue a Myrtle Beach Carolina del Sur a pasar las vacaciones sin permiso de sus padres. Sobre las 9 de la noche del sábado 25 de abril ella volvía a pie a su hotel mientras se mensajeaba con su novio John cuando de pronto dejó de contestarle. Nadie volvió a ver a Brittany. El teniente Joseph Kapp y el agente Vincent Dorio se encargaron de la investigación. La policía inició la búsqueda de Brittany mientras la madre su novio John sus abuelos y dos amigos aún estaban de camino a Myrtle Beach desde Rochester. Creo que nadie durmió en el viaje a Carolina del Sur era muy difícil porque sabíamos que íbamos allí porque Brittany había desaparecido. Era como otra realidad aparte aquello no podía estar pasando. 26 de abril de 2009 Myrtle Beach Carolina del Sur Brittany lleva 12 horas desaparecida. La policía de Myrtle Beach emprendió una búsqueda alrededor del hotel en el que Brittany fue vista por última vez. Registraron playas y hoteles de la zona en busca de posibles pistas. Los agentes encontraron a los amigos con los que Brittany había hecho el viaje. Estos dijeron que no habían conseguido hablar con ella desde la desaparición y que no tenían ni idea de dónde podría estar. Cuando la madre de Brittany se reunió con los policías de Myrtle Beach le preguntaron sobre la vida de su hija. Pensaban que se había escapado y yo sabía que mi hija no lo había hecho. Estaba a punto de cumplir los 18 y pensaba que ya era una adulta. Había mirado varias universidades y cosas así. No hay indicios de que hubiera estado bebiendo ni nada mientras estuvo aquí. Quería a sus hermanos, los adoraba. Nunca los abandonaría, jamás les dejaría de manera voluntaria. Al día siguiente, tras el último contacto de Brittany con su novio, la policía cree que cerrará el caso rápidamente, como en otros muchos casos de desapariciones similares. Suele pasar con jóvenes, se van a la playa y charlan. Normalmente pierden la noción del tiempo. 27 de abril de 2009, Myrtle Beach, Carolina del Sur. Los encargados del caso empezaron a seguir pistas. Peter Brousowich, el joven al que Brittany había ido a ver la noche anterior, había salido de la ciudad a eso de las 2 de la madrugada, 5 horas después de la desaparición. Parecía que habían salido rápidamente esa noche. Habían olvidado algo de ropa y la fianza. Esos factores combinados eran muy, muy sospechosos. Nada más volver a Rochester, Peter contrató los servicios de un abogado defensor. Los agentes empezaron a recrear las últimas horas de Brittany. Mientras iba desde su hotel a visitar a Peter, fue grabada por una cámara de seguridad, caminando y enviando mensajes sobre las 8 de la tarde. La vimos, estaba caminando y usando el móvil. Comprobamos que estaba llamando a la gente que iba a visitar para saber cómo llegar hasta el hotel. Según Peter, Brittany salió de su habitación al poco tiempo de llegar para volver a su hotel y devolverle unos pantalones a su amiga. El agente Dorio revisó las grabaciones de seguridad del Blue Water Resort. Confirmaban la historia de Peter. La vimos entrar por la puerta principal y poco después salir y dirigirse hacia el norte, hacia su hotel. El agente Dorio pudo determinar la hora a la que Brittany salió del Blue Water Resort, a las 8 y 48 de la tarde. La policía calculó que Brittany tardaría unos 15 minutos en llegar hasta la cámara de tráfico de regreso a su hotel. Revisando la cinta de la cámara de tráfico, comprobamos que Brittany no llegó tan lejos. En algún punto entre el Blue Water Resort y su hotel, desapareció. La policía siguió interrogando a Peter, la última persona que vio a Brittany Drexel. Querían saber por qué él y sus amigos salieron a mitad de la noche, poco después de que Brittany desapareciera. Peter cooperó con nosotros. Sí, tenía un abogado, pero ambos fueron muy sinceros. Peter les contó que uno de sus amigos tenía que volver a Rochester por presión de su madre. Comprobamos toda la información de lo que dijeron que habían hecho. Después de comprobar la historia de Peter, la policía no encontró pruebas de que sus amigos tuvieran nada que ver con la desaparición. Por desgracia, no había más pistas sobre lo que le pudo haber pasado. Seguía en Myrtle Beach. Graham Moore, un periodista, ha seguido el caso de Brittany desde la desaparición. Estaban en el hotel, no estuvo allí demasiado. La llamó su amiga para que le devolviera los pantalones. Por lo que sé, salió de allí y le mandó mensajes a su novio. Las cámaras del Blue Water demostraban que salió a las 8 y 48 de la tarde, pero nunca apareció en la grabación de una cámara de tráfico en el camino de vuelta a su hotel. A través del registro de llamadas, los agentes podrían averiguar qué pasó durante esos minutos. A las 8 y 58 le contestó, no, me quedo para hacer las maletas y me iré a dormir. John le preguntó, ¿por qué, cariño? ¿Por qué? Según el registro de llamadas del móvil de Brittany, este cruce de mensajes con su novio John tuvo lugar 10 minutos después de salir del Blue Water. se suponía que ella volvía a pie a su hotel que estaba a un kilómetro y medio, pero el registro demostraba que de pronto se cortó toda la actividad saliente del móvil de Brittany. Sobre las 9 y cuarto él le volvió a escribir, hey, ¿por qué no me contestas? En ese momento le mandó un mensaje y luego otro y otro. ¿Dónde estás? ¿Estás bien? John envió varios mensajes a los amigos de Brittany para ver si podían localizarla y eso iluminó a los agentes. Empezaron a llamarla y por eso pudimos localizarla porque su móvil se dirigía al sur. Cuando sus amigos llamaban a Brittany su móvil hacía ping, es decir, se comunicaba con un repetidor. Esto les daba a los agentes una ubicación aproximada de Brittany en ese momento. A pesar de que se suponía que iba hacia el norte a su hotel a las 9 y 27 unos 30 minutos después de su último mensaje, los datos revelan que su teléfono va hacia el sur por la autopista 17. Su teléfono se comunica con repetidores de una zona llamada Surfside Beach a 11 kilómetros al sur de Myrtle Beach. Tardaría dos horas caminando pero solo 15 minutos en coche. El teléfono se movía a una velocidad que hacía pensar que estaba en un coche pero no sabíamos si ella estaba allí también. La policía no sabía si se había acabado la batería o si lo habían destruido pero a las 11 y 58 tres horas después del último mensaje de Brittany el repetidor 332 recibió la última señal del móvil. Está a dos condados y a unos 80 kilómetros al sur de Myrtle Beach cerca del condado de Georgetown. Si nos fijamos en la línea temporal podemos decir que el teléfono recorrió 80 kilómetros en poco tiempo no se estaba dando un paseo nocturno. El móvil iba directo al condado de Georgetown. La zona estaba cerca del río Shanty junto al embarcadero de Paul Yard. Era una zona rural aislada. No es una zona muy concurrida está en medio de la nada. Los únicos que la conocen son pescadores y puede que los lugareños que viven al otro lado del río. Una joven de Rochester no acaba en el embarcadero de Paul Yard durante sus vacaciones por casualidad. Esta es una zona muy rural y está rodeada de agua. La policía de Myrtle Beach centró su búsqueda en la zona cubierta por el repetidor 332. Estamos en el radio del repetidor. Tiene 6 kilómetros de ancho y 8 de largo. Los miembros del servicio de rescate salieron de aquí y se desplegaron hacia otras zonas. El terreno en esa zona es notoriamente amenazador. Hay aligátores en el río, jabalíes, muchas serpientes y también insectos. No es una zona muy acogedora para nadie. Nadie imagina las condiciones en las que trabajaban los servicios de rescate. Había moscas del tamaño de pelotas de golf, mucho calor, mucha humedad, mucho matorral denso y muchos animales peligrosos. Después de que los servicios de rescate llevaran a cabo una búsqueda sin resultados, la policía trabajó conjuntamente con otros servicios para unar esfuerzos. Por el recorrido del teléfono pasamos por los condados de Horry, Georgetown y Charleston. Había tres cuerpos de seguridad distintos trabajando juntos. Georgetown y Charleston equiparon sus barcos con sonar y comprobamos los ríos. El condado de Charleston también tenía un helicóptero. Hicieron una gran búsqueda. Pasaban cada 20 minutos con sus quads para espantar a los aligatores para que pudieran pasar los perros. Había personas armadas y con perros por los jabalíes. Era muy peligroso. Mientras peinaban la zona, Down y otros conocidos mantenían la esperanza de tener alguna señal de Brittany. Tenía un montón de preguntas en la cabeza. Era lo más horrible que puedes pasar como madre. Fueron días intensos y largos. Cubrieron mucho terreno. Al principio tenían mucha esperanza de que encontrarían algo. Fue una semana de búsqueda muy intensa. Había centenares de voluntarios buscando el móvil o cualquier señal de Brittany. llamaron a Monica Cason, directora de un centro para personas desaparecidas que reúne a voluntarios para ayudar a familias en búsquedas. Ayudamos los 11 primeros días tras la desaparición de Brittany. Buscamos desde el alba hasta la noche en todas las zonas donde era probable que alguien pudiera entrar como caminos de tierra o sendas donde no vivía nadie. Las autoridades sabían que la fauna reducía las posibilidades de supervivencia de Brittany. Era urgente que llegáramos antes de que lo hicieran los animales. Siempre hay esperanza pero también contábamos con varios perros entrenados en la búsqueda de cadáveres. Mientras llevaban a cabo la búsqueda me dijeron si está en esta zona es posible que se la hayan comido en seis horas. Todo aquello me hizo pensar que no estaba viva y eso me asustó aún más. Estaba desesperada. Nunca se te ocurre pensar que se muera antes tu hijo que tú. Los equipos de rescate no encontraron a Brittany. Los agentes siguieron peinando la zona y buscando pistas mientras familiares y amigos volvían a Rochester. Volver sin Brittany fue muy difícil. Cuando llegué vino su hermano pequeño a mi casa y me preguntó pensaba que ibas a traerla a casa y le miré y le dije lo siento no ha venido conmigo. su hermano y su hermana me preguntaron ¿dónde está? ¿por qué no está contigo? Como eran tan pequeños era difícil poder responderles. Cuando volví a casa subí a mi cuarto y vi sus fotos. Tenía toda su ropa plegada sobre mi cama. Observé todas sus cosas y recordé que no lo estaba soñando ni lo había imaginado. Brittany había desaparecido. ¿Dónde está mi niña? ¿Están torturando a mi pequeña? ¿Está herida o ha muerto? Si pasara eso ¿cómo se lo explico a los pequeños? ¿Cómo? ¿Les digo que papá los mantendrá a salvo? ¿Cómo lo hago? Solo puedo decirles que estaré allí para ellos. No los dejaré nunca. A continuación la búsqueda de la desaparición de Brittany estaba prácticamente parada hasta ocho meses después cuando finalmente encuentran una prueba en potencia. La búsqueda de una semana de la desaparecida Brittany Drexel ha revelado una posible prueba para el caso. Han pasado ocho meses desde que Brittany Drexel desapareciera durante las vacaciones de primavera en Myrtle Beach Carolina del Sur. La policía no tenía pruebas para el caso. Finalmente a mediados de diciembre los agentes reciben una pista. Les forzó a buscar en una zona donde habían ubicado previamente el móvil de Brittany. Registraron las orillas del río Santí rodeadas de pantanos y aligátores. Desde Georgetown nos pidieron que buscáramos en una zona a la que había llevado una pista. Fuimos y durante nuestra búsqueda habían encontrado sus gafas de sol. Peinando la zona las autoridades encuentran una pista intrigante unas gafas de sol que podrían ser de Brittany en la orilla embarrada del río Santí. El segundo día de la búsqueda un hombre y su mujer iban en un barco anclaron en la orilla para buscar leña para hacer fuego y encontraron unas gafas de sol. Habían visto las noticias la noche anterior y sabían que buscaban a una chica desaparecida. Pensaron que era un lugar extraño para encontrar esas gafas ya que estaba bastante apartado de la orilla. La policía tuvo muchas esperanzas con eso. La madre de Brittany quería creer que eran las gafas de sol de su hija. Vi cómo eran las gafas y le habían regalado unas así por su cumpleaños. Otros desconfiaban que fuesen de Brittany. No las reconocí. Eso no significa que no se las pudiera comprar allí. Habían pasado meses y meses desde que desapareció. Así que ¿por qué habían aparecido esas gafas de sol que no estaban cubiertas de barro o desgastadas por el tiempo o el roce de ramas y hojas? Podrían ser de algún excursionista al que se le habían caído. ¡Vamos! Como las gafas habían aparecido a unos kilómetros de donde habían seguido buscando la gente cercana al caso se preguntó si el hecho de que hubiera aparecido una prueba no era algo calculado. Las pudo haber colocado alguien que quizá tuviera problemas con la justicia y que quisiera alejar la búsqueda de su propiedad a otra zona alejada de allí. ¿Querían que las encontráramos? Estoy segura de que si alguien las dejó allí era para que las encontráramos. Se enviaron las gafas a los forenses para su análisis. Las analizaron para ver si podían sacar ADN y compararlo. por lo que contaron no había ADN en las gafas. Esa pista no llevaba a ningún sitio a la familia de Brittany. 9 de abril de 2010 Myrtle Beach Carolina del Sur. A principios de abril a pocas semanas del primer aniversario de la desaparición de Brittany la policía anuncia que tiene tres o cuatro sospechosos en el caso. Tenía una corazonada sobre las personas que teníamos en el punto de mira que daba algún cabo por atar pero todas las pistas apuntaban a ciertas personas. Los agentes no revelaron más información aunque sí dijeron que ya no consideraban el caso como una desaparición sino como un homicidio. Aún así el agente Dorio necesitaba más pruebas para acusar a alguien. Era una cuestión de tiempo antes de poder unirlo todo y decir sí hemos hecho una detención. Mientras los agentes seguían investigando Dawn Drexel estaba convencida de que su hija había sido secuestrada. Creo que Brittany está viva y alguien la retiene contra su voluntad. He oído mucho sobre el tráfico de personas cualquiera puede ser traficante podría ser alguien conocido o del que te haces amigo podría ser alguien que te promete una carrera como modelo o una gran cantidad de dinero o algo así. Si conoces a Brittany si la conoces bien tienes que cuidarla no puedes dejar que vaya sola porque siempre piensa que no le pasará nada confía demasiado en la gente y te tienes que ocupar de ella. Pero las autoridades dudaban de que fuera un caso de tráfico de personas. No teníamos pruebas ningún historial. la mayoría de traficantes de personas se centran en víctimas con problemas de idioma y suelen darse en zonas donde ya se han dado casos de tráfico de personas antes. No teníamos datos que nos indicaran que fuera este el caso. Que yo sepa el tráfico de personas no es un problema en Carolina del Sur. Yo soy de Carolina del Sur y aquí no se ha hablado nunca de eso. No podíamos excluirlo pero desde luego no podíamos centrar la investigación en ello. La policía reveló a la prensa una prueba importante para intentar conseguir nuevas pistas en la investigación. Hay nueva información sobre la desaparición de una adolescente de Nueva York hace casi un año. Un vídeo de Brittany Drexel grabado 24 horas antes de que desapareciera. Hola, Britt. ¿Qué? Un universitario del Medio Oeste que también había estado en Myrtle Beach grabó este vídeo la noche del viernes 24 de abril tras conocer a Brittany en el Ocean Boulevard. Había unos chicos que la estaban provocando porque era una chica muy guapa. Algunos tipos le estaban gritando y provocando de manera que paró a un chico y le preguntó si podía acompañarla para que no le gritaran más. Hablaron, fueron a su habitación del hotel y él grabó un vídeo corto de la conversación. Se pudo confirmar que se trataba de Brittany. Los agentes comprobaron que el estudiante tenía coartada y que no sabía dónde estaba Brittany. Cuando se acordó de que tenía el vídeo se puso en contacto con nosotros y nos dejó verlo. Aún no han encontrado a Brittany Drexel. El vídeo llamó la atención en todo el país. Han salido a la luz imágenes nunca vistas de la noche antes de desaparecer. Un chico que conoció de vacaciones grabó este vídeo en un hotel. Desgraciadamente no había nada que permitiera detener a alguien. Los seres queridos de Brittany intentaban darle un sentido a su desaparición. Intentaron seguir con sus vidas sin poder olvidarla. En estos momentos estoy buscando a Brittany pero también estoy intentando concienciar a todos aquellos padres que piensan que esto nunca les ocurrirá a sus hijos. Los adolescentes se creen invencibles y que no les puede pasar a ellos pero los padres tienen que saber qué pasa todo el tiempo y tienen que ser conscientes. Estoy estudiando criminalística porque quiero ayudar a encontrar a chicas desaparecidas y quiero ser la persona que pueda coger al culpable y voy a intentar ser la mejor para poder ser la que haga valer la justicia a esas familias. La familia y los amigos de Brittany no han perdido la esperanza de saber de ella algún día. Era el núcleo del equipo éramos como hermanas sobre todo Britt y yo hemos estado la una para la otra siempre tanto en los momentos buenos como en los malos duele mucho es como si hubiera desaparecido un miembro de tu familia es el sentimiento más insoportable que me puedo imaginar hasta se me revuelve el estómago no tengo palabras para expresar lo horrible que es esto es horroroso el misterio de la desaparición de Brittany ha dejado a sus seres queridos buscando pistas seguro que alguien vio algo cuando salió de su hotel alguien tiene que saber algo alguien tuvo que ver algo esperemos que esa persona dé la cara y esperemos que algún día Brittany aparezca si es duro esperemos que pueda volver al campo es todo la echamos de menos en el alma y queremos que vuelva a casa claro que es mi pequeña pero esto no es por mi es por su hermano y su hermana la necesitan todos la necesitamos pero sobre todo ellos queremos que Britt vuelva a casa queremos que vuelva la he hecho mucho de menos no sabemos que pasó cuando salió de ese hotel y caminó por aquella avenida la estaba siguiendo alguien había alguien que quería hacerle daño no saberlo es lo más horrible esto no qué qué y qué i Gracias.